Hoy aquí en La Bajadita, amigos, rumbo a Jacona. ¿Puedo salir la arena? Ya está acabando. Viejos volcancitos, que quizá nunca hicieron erupción, solamente arrojaron hervileros de arena. Y que ahora sirven tanto para la construcción, para hacer casas, carreteras, caminos. Y miren, allá abajo está el Valle de Zamora. Se ve hermoso. Es una zona muy rica, por su agricultura, por su comercio. Obviamente por su gente. Para mi jacor y Zamora, es lo mismo. Si es hermanas. Se parecen en todo. Como que son gemelas. Y son hermosas. Aunque estén mal gobernadas. Aunque estén mal administradas. Y mal educadas. Estas ciudades son hermosas. Aquí hemos vivido. Aquí hemos crecido. Y aquí vamos a quedar. He aprendido a querer estas dos ciudades. Y miren, allí de frente, saben ustedes, al centro de Zamora. Y aquí es el libramiento. Es el libramiento aquí de este entronque que es los reyes para Jiquilpan. Y vamos para acá. Vamos nosotros aquí por el libramiento. Por rumbo a Zamora. Allá adelante está el entronque a Tangacípero. Pero antes está el entronque a La Planta. Otra comunidad que pertenece a Zamora. Se ha establecido aquí en Frens como Ladriscol. La Bainet Farm. Que son empacadores de frutillas. Estas frutas de estas empresas las he visto en California, en United, en Arizona. En los supermercados, en los restaurantes. En varios lugares. Qué bueno, ¿no? Que todos estos productos han llegado hasta allá. Para beneficio de los productores y para beneficio del pueblo. Y miren amigos, voy aquí por el libramiento. Que durante mucho tiempo estuvo en muy mal estado. En malas condiciones, pero ya lo arreglaron. Así es amigos, qué bueno. Qué bueno que haya tomado la cárcel del asunto. ¿Qué bueno que haya tomado la cárcel del asunto? ¿Qué bueno que haya tomado la cárcel del asunto? ¿Qué bueno que haya tomado la cárcel del asunto? ¿Qué bueno que haya tomado la cárcel del asunto? ¿Qué bueno que haya tomado la cárcel del asunto?